Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la cámara de seguridad de 360 grados RedLemon, bienvenidos. Sus sensores comienzan a grabar cuando detectan actividad y envían alertas directo a tu smartphone. Además, su rotación horizontal y vertical permite rastrear el movimiento por toda la habitación o programarlo en modo automático. Diseñada con micrófono y altavoz integrados que te permiten sostener conversaciones a la distancia, utilízala para hablar con tus hijos, amigos, colaboradores de trabajo y hasta con tus mascotas. Su magnífica resolución de imagen con calidad HB, te ofrece la nitidez y claridad necesarias para observar cada detalle de cualquier lugar que desees vigilar. Despídete de las grabaciones oscuras y borrosas. No tienes que retirar la cámara de su lugar para ver lo que está grabando. Con su conexión wifi puedes observar todo lo que sucede en tiempo real. Vínculala a tu smartphone, tablet o PC. Es compatible con iOS y Android. Además del monitoreo en tiempo real, consulta tus grabaciones desde cualquier dispositivo con acceso al almacenamiento en la nube de la aplicación. Obsérvalos con detenimiento y detecta cualquier anomalía. La cámara móvil te brinda una visualización panorámica de 360 grados con calidad HD. Al detectar actividad sospechosa, comienza la grabación y envía una alerta directo a tu smartphone. Además, te permite recibir y emitir audio y, con su visión nocturna, no existirán límites para la seguridad. El servicio de almacenamiento digital de la aplicación ofrece un periodo de prueba al registrarse. Una vez que el periodo de prueba concluye es necesario suscribirse. La suscripción al servicio no se incluye con la adquisición de la cámara. Mantén protegida a tu familia los 365 días del año sin importar la hora. Posee leds infrarrojos que te brindan una excelente visión y calidad de video en lugares oscuros, con poca luz o durante la noche. Ideal como monitor de bebé. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.